bueno bueno buenos días queremos aprovechar hoy para saludar a toda la gente buena que nos sigue como página al blog de moisesiana estés donde estés hoy queremos saludar a todos porque hace mucho tiempo que no hacemos vídeos en directo y la gente nos pregunta y estáis bien y pues si estamos muy bien kaleb la nena y yo estamos ocupados con otras cosas y no siempre podemos estar haciendo vídeos en directo y tal pero lo que sí estamos muy de lleno y se nota es en las publicaciones de ofertas de empleo porque cada día publicamos un montón y sabemos que beneficia mucho por ahí aprovechamos para la gente que no nos conozca porque este vídeo como siempre pues se verá bastante por muchos sitios no solamente en la provincia de almería también se ven en andalucía y fuera pues pues vamos a presentar para que no nos conozca somos dos personas moisés y ana mi mujer y yo que decidimos crear un blog de empleo y publicar ofertas de empleo comenzamos en elegido después almería y ya por último pues ya por toda toda andalucía cuando tenemos tiempo evidentemente porque esto es una cosa que hacemos en nuestro tiempo libre cuando tenemos tiempo lo hacemos y aún así pues publicamos bastante bastantes cosas enviamos también además de facebook de nuestro grupo de facebook y nuestra página principal que es la fuente vale tenemos nuestro blog de empleo y nuestra lista de difusión de ofertas que se envían directamente al whatsapp que esa es lo mejor hasta ahora de todo esto porque te llegan al momento al momento cuando nosotros las lanzamos y publicamos ya sabéis con los algoritmos de facebook que no siempre si yo publico 20 ofertas a lo mejor te llega una si es que te llega y a la hora que te llegaron por eso con whatsapp llega al momento pero bueno eso es un servicio gratuito para el que lo quiera usar que el libre que no pues no pasa nada y eso como veníamos diciendo nosotros publicamos ofertas de empleo de toda andalucía significa que si quieres unirte a una comunidad en comunidad me refiero a nuestra creada por una y por mí el blog de moisés y ana en el cual hay un crecimiento brutal en los últimos dos años ya somos catorce mil y pico personas un montón de personas aparte de nuestro grupo de trabajo de más de 30 mil personas wow ya son muchísima gente si queréis unidos simplemente pues no le da y me gusta nuestra página oa la seguís oa nuestro grupo de empleo de la provincia que vosotros queráis eso por un lado si buscáis trabajo y también animamos como sé que también nos veis aprovecho a los negocios y empresas que necesiten personal tenéis dos opciones o buscarla por los métodos tradicionales que ya quizá lo hacéis o podéis probar con nosotros que esto es gratis podéis probar y nos enviáis a nuestro email el blog de moisés y ana arroba gmail.com nos enviáis la oferta que queráis que nosotros difundamos de toda la provincia de almería o el resto de provincias de andalucía porque también lo hacemos o sea que simplemente nos la enviáis nos explicáis que necesitáis y ahí se lanza se difunde ante mucha gente solamente facebook porque hay mucha gente que no está metida en facebook por eso tenemos nuestro blog de empleo en blogger porque ahí entra cualquier persona que no tenga una red social que no quiera que no quiera estar y es lícito porque hay gente que no quiere y no pasa nada para eso está que si whatsapp que si el blog muchas cosas bueno pues nada queremos saludaros a todos que hace mucho tiempo que no lo hacíamos seguimos estando ahí al pie del cañón aunque se nos vea menos en vídeo pero no significa que no estemos ahí evidentemente calé tiene 23 meses está el niño precioso estamos encantados con él lógicamente se nos quedaba como a todo papá y mamá y anna pues igual de bella y preciosa que siempre bueno un abrazo a todos los que les gusta las cosas que hacemos un abrazo a todos